Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente la despedida de Moe Muñoz los planes de seguir en el balompié son vigentes para el ahora ex arquero pero no quiso revelarlos. Medio tiempo Moe se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional el arquero señaló que el destino marcó que su despedida fuera con la escuadra azul crema. Medio tiempo para José Carlos Van Ranking no hay favoritos en un Clásico Atla no gana y no anota gol desde abril. Aún así Chives no piensa en el mal momento del rival medio tiempo un cancelar 0-0-1-18 configuración desactivado HDHQS de lo Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón. Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar. Próximamente la despedida de Moe Muñoz medio tiempo 1-2 Moe se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional medio tiempo 0-58 para José Carlos Van Ranking no hay favoritos. En un Clásico medio tiempo 0-57 los Clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades medio tiempo 6-30 tipos de jugadores del FIFA con el Guerebertumorro en la Atalacha medio tiempo 7-22. El nuevo Estadio de León estaría en Colonia sin seguras medio tiempo 1-17. En Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas medio tiempo 0-57 Chesman y a Berno en medio tiempo a un par de días de triple manía 26 medio tiempo 5-29 en Tigres ya están resolviendo renovación de Hignac medio tiempo 2-10. Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto medio tiempo 2-44 a pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca medio tiempo 1-58. Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre Situca Valtteri medio tiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxo medio tiempo 0-50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles medio tiempo 1-4. La evolución del FIFA desde sus inicios medio tiempo 3-31 esperan en Tigres que buena racha de resultados medio tiempo 1-28. Siguiente Pachuca y Puebla se enfrentaban en la cancha del Estadio Hidalgo en la jornada 7 de la apertura 2018. En un partido que era de difícil pronóstico por lo irregulares que han sido las dos escuadras a lo largo del torneo. Pachuca comenzaba a crear oportunidades de peligro de los pies de Eric Gutiérrez. Pero en el último toque el capitán Tuso fallaba o decidía mal. Tal vez su cabeza ande en el PSV. Aún así los de casa no bajaban los brazos y seguían intentado elaborando jugadas de peligro latente sobre la portería de Viconis. Quien con un par de lances también ya había evitado la caída de su marco. Para la segunda mitad Pachuca encontraría el premio de estar llegando constantemente al área contraria. En un gran centro por la banda izquierda que dejaría a Víctor Guzmán cómodo para rematar frente al arco poblano y así poner el primero en los cartones. Puebla era tímido al momento de atacar, no se decidía, más bien trataba de aguantar a los Tusos y buscar centros al área de Alfonso Blanco, los cuales la mayoría terminaban fuera del campo o en las manos del cáncerbero Tuso. Mientras tanto, Pachuca seguía intentando y el arquero de la franja se estaba convirtiendo en figura al evitar que otra anotación cayera en su marco. Pero encontraría la segunda anotación en un gran disparo de volea de Eric Gutierrez para así consumar la victoria y seguir mostrando mejoría en el torneo. Más noticias en MS en el nuevo refuerzo del Pachuca y hasta en México. Más noticias en MS en el nuevo refuerzo del Pachuca y hasta en México.